Música Estás parado frente a frente Los gritos y ruidos de tu mente Gritan, ¿qué harás? Es verdad, todo es tan incierto No hay garantía, solo es tu miedo Paralizado estás Miedo Nos da cuerda suelta a tu corazón Y cada vez Escuchas menos a ese corazón La apuesta de mi vida será vivirla Dejarme llevar como la brisa Cada paso será crecer y ser Yo un instinto, la guía en mi caminar Será siempre avanzar Esta vida jamás fue justa Y el ruso en color que tampoco le gusta Son reglas y un juego sale a jugar Esta vida se juega en escenas Sin guiones ni letras Yo soy mi quente Un show que debe continuar Por lo que das Seguro recibirás Un espejo hay En lo que vivirás La apuesta de mi vida será vivirla Dejarme llevar como la brisa Cada paso será crecer y ser Yo un instinto, la guía en mi caminar Será siempre avanzar Esta vida no puede ser Así que me filetas No se lo piquete La acusión que me dejo Por lo que no me voy a dar ¡Vamos a avanzar! 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 Gracias.